Palabra a la senadora Gina Andrea Kluz Blatlech, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos. Con la venia de la Presidencia, Honorable Asamblea, Senadoras y Senadores. El próximo 8 de marzo celebraremos el Día Internacional de la Mujer, una jornada que nos invita a reflexionar sobre los avances logrados en materia de igualdad de género, pero también sobre los retos que aún persisten. Las mujeres en todo el país luchamos por hacer visibles nuestras agendas y nuestras causas de cara a un gobierno que hoy no nos recibe, no nos ve y no nos oye. A lo largo de la historia, las mujeres hemos luchado incansablemente por conquistar nuestros legítimos derechos, desde el acceso a la educación y al trabajo hasta la participación política y la igualdad salarial. Hemos recorrido un largo camino, sin embargo, aún queda mucho por hacer. Desde Baja California hasta Quintana Roo, las mujeres vivimos con miedo. Miedo a que nuestras hijas e hijos salgan de la casa y no regresen. Siete mujeres desaparecen todos los días y once son asesinadas. Miedo a que nuestros seres queridos se enfermen y no haya medicamentos, ni consultas, ni análisis. Al menos 50 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud y la mayoría de ellas son mujeres. Miedo a no poder acceder a una educación de calidad. Hoy millones de jóvenes no pueden ingresar a la educación media superior y menos aún a la superior. No podemos permitir que la violencia, la ineptitud y la indolencia gubernamentales sigan arrebatando la vida de nuestras mujeres o negándoles espacios para su pleno desarrollo. Es urgente que esta administración garantice la seguridad y el bienestar de todas nosotras. Si bien la lucha contra la violencia hacia las mujeres es responsabilidad del Estado, también es una tarea que nos compete a todos como sociedad. Debemos promover una cultura de respeto e igualdad en que las mujeres podamos vivir libres de violencia, miedo y discriminación. La impunidad y la criminalidad están dañando a sus raíces y al tejido social. Es indispensable fortalecer las instituciones encargadas de procurar justicia y castigar ejemplarmente a los responsables de estos crímenes. En este Día Internacional de la Mujer, hacemos un llamado a este gobierno para que haga visibles y traduzca en políticas y acciones concretas los legítimos reclamos de las mujeres quienes, como las madres buscadoras, las madres de hijos con cáncer o las madres de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, elevan hoy su voz en busca de una respuesta que no se les ha dado todavía. Este Senado y esta legislatura de la paridad contrastan con un país lleno de desigualdad, discriminación y abusos. Las legisladoras de todas las fuerzas políticas aquí representadas, tenemos la fuerza, la convicción, la determinación y la capacidad para cambiar las cosas. Es hora de hacernos cargo de la agenda urgente de las mujeres. No podemos ni debemos dar un paso atrás en la lucha por la igualdad de género, por la seguridad plena y por la inclusión total. La esperanza tiene por género y definición el rostro de una mujer. Aprendemos la esperanza desde pequeños cuando buscamos el aliento materno o el abrazo y las palabras de consuelo de una mujer. Desde esta tribuna hacemos un llamado para cambiar la realidad de dolor y miedo que hoy vivimos las mujeres por la de un México en el que todas y todos tengamos cabida, más allá de colores o preferencias partidistas, por un México lleno de esperanza en el que se puedan realizar nuestros legítimos sueños y aspiraciones. Hagamos de este 8 de marzo un día de acción y compromiso por el futuro, por un mejor futuro para las mujeres de México. Hoy las mujeres queremos y merecemos un México sin miedo. Es cuanto.